¿Cómo debéis reincorporaros a la pista de pádel tras haber sufrido una lesión de tronco inferior? Lo principal es que no juegues contra jugadores que tengan tu mismo nivel o bien sean algo superiores y obviamente no contra jugadores referentes, no contra esos jugadorazos. Empieza a jugar partidos contra los jugadores que tienen menor nivel que tú. Esos jugadores que realmente te es fácil moverte por la pista, hacer desplazamientos y no hay tanta incertidumbre. Trata de usar los fijos en lugar de los cruzados. El cruzado es un juego uno a uno en diagonal en la pista de pádel que te va a implicar más trabajo motor, te vas a mover más, va a haber más desplazamientos, va a haber más incertidumbre y no sabes la pelota dónde va a caer. En cambio en los fijos, que es jugar en una posición estática, en una dinámica que tú creas, controlada, y puedes de alguna forma establecer qué pelotas según su trayectoria van fuera o van dentro, vas a jugar en cruzado paralelo con tu compañero red fondo o fondo red y de esa forma vas a poder quitarte el gusanillo de jugar a pádel, vas a mejorar el feeling técnico con la pelota y vas a poder implicarte a nivel motor jugando a pádel. No juntar pádel y fuerza al inicio. Y si lo haces, prefiero que hagas primero pádel y luego fuerza para no llegar a la pista con fatiga. Trata de respetar 48 horas entre cada partido y que así durante la semana hayas jugado entre 3 y 4 veces como mucho para poder dejar días puentes donde vas a hacer tus trabajos preventivos, trabajos coayudantes, bloques accesorios, movilidad, estiramiento y así prepararte para el siguiente estímulo de pádel.